Esta tarta helada de galleta Lotus está a punto de convertirse en el postre del verano. Es fácil, cremosa, muy refrescante y con intenso sabor a galleta caramelizada. Para comenzar la receta de hoy necesitaremos 100 gramos de crema untable Lotus Biscoff en un bol, en el que agregaremos también 100 ml de leche. Toma el recipiente y caliéntalo durante un minuto en el microondas. Seguidamente, remueve con una cuchara hasta obtener una mezcla homogénea. Después, deja que enfríe. Por otro lado, toma un bol grande y vierte en él 400 ml de nata para montar o crema de leche bien fría. Toma tus varillas eléctricas y comienza a batir la nata hasta que adquiera cierta consistencia. Llegado este momento, añadiremos 50 gramos de azúcar glas o impalpable. Continúa batiendo para que se integre. Pasados unos minutos, cuando notes que la nata comienza a formar ondas, procederemos a agregar 100 gramos de queso mascarpone. Continúa batiendo los ingredientes hasta que la nata tenga cuerpo, pero sin llegar a estar del todo montada. A continuación, añade la mezcla de crema Lotus y leche. Esta vez, con ayuda de una espátula manual, la iremos integrando mediante movimientos envolventes. Para dar forma a nuestra tarta helada, voy a utilizar este molde alargado de 28 cm, cuyo interior he forrado con papel vegetal para facilitar su posterior desmolde. Dividiremos la crema en tres partes iguales y formaremos con la primera la base de nuestra tarta. Después, extiéndela con una espátula y nivela la superficie para un acabado perfecto. La siguiente capa de nuestro postre helado la formarán las protagonistas de hoy, las galletas Lotus. Poco a poco, iremos formando dos líneas verticales a lo largo del molde con ellas, siempre centradas y ligeramente espaciadas entre ellas. Presiona ligeramente para que se fijen a la crema. Después, añade una segunda capa de crema por encima hasta cubrir bien las galletas. Recuerda alisar esta capa para que quede bien distribuida y lo más uniforme posible. Forma una segunda capa de galletas, siguiendo las indicaciones de la vez anterior. En Food & Glory estamos felices de ver cómo crece nuestra comunidad día tras día. Si hace poco que tú también te has unido a ella, te invito a indicarme aquí abajo desde qué lugar me estás viendo. Y agrega la tercera y última parte de la crema. Aprovecho este breve instante para mandar un saludo muy especial a Lucy Negrín y Leonor Medina, dos grandes seguidoras de Food & Glory que siguen y apoyan nuestras publicaciones con tanto cariño cada semana. Para finalizar, cubriremos la superficie en su totalidad con las galletas restantes. Solo nos queda llevar nuestra tarta helada al congelador, pero antes la envolveremos con el papel vegetal sobresaliente y un poco de film plástico para protegerla. Como mínimo la tendremos congelando durante 5 horas, aunque si es de un día para otro compactará mucho mejor. A la hora de servir, saca el recipiente del congelador, desmolda y retira el papel protector. Debido a la rugosidad del papel, siempre quedan algunas marcas en el postre que puedes disimular alisando con una espátula. La decoración de nuestro postre va a ser sencilla a la par que visual. Para ello calienta 100 gramos de crema Lutus en el microondas durante unos 40 segundos. Rellena una manga pastelera con ella y comienza a formar hilos de un lado a otro. En pocos segundos, debido al frío de la tarta, la crema quedará sólida. Si quieres aportar una textura crujiente y llamativa, mi consejo es machacar un par de galletas con un rodillo, tal y como estoy haciendo yo. Cuando las tengas deshechas, espolvorealas con los dedos de un extremo a otro de la tarta formando una línea central. Y el toque definitivo se lo daremos adornando la parte de arriba con una galleta entera. Así de simple. Estoy segura de que este postre cremoso y de sabor intenso hará las delicias de grandes y pequeños este verano. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de esta receta. Si te ha gustado, apoya esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food and Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. Chao. Cuando descubras lo fácil que es preparar esta deliciosa tarta helada, se convertirá en tu postre favorito de este verano. Comenzaremos tomando dos cucharadas soperas rasas de café soluble. Las verteremos en un cuenco con 100 ml de agua caliente y removeremos hasta que quede disuelto. Después, déjalo enfriar. A continuación, en un bol grande, pondremos 400 ml de nata líquida o crema para batir. Con la ayuda de tus varillas, monta la nata. A los pocos minutos, cuando ésta comience a hacer surcos, agregaremos 100 gramos de azúcar. Eso sí, de manera progresiva. Seguidamente, llega el turno de añadir 250 gramos de queso mascarpone a nuestro dulce. Así que intégralo con las varillas. Después, sin dejar de batir, añade poco a poco el café frío. Recuerda indicarme aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber hasta dónde llegó mi receta. Y por último, lo combinaremos con 100 gramos de pepitas de chocolate amargo. Recuerda mezclarlas mediante movimientos envolventes para evitar que la nata pierda volumen. Para darle forma a nuestro postre, toma un molde alargado y forra su interior con papel de horno. Dividiremos el relleno en tres partes y verteremos la primera de ellas en la base del recipiente. Después, alisa la superficie con una cuchara o espátula. Separaremos las capas de crema de café con galletas de barquillo. Estas, además, están rellenas de chocolate. La idea es colocar dos filas de barquillo en la parte central a lo largo del molde. Recuerda presionar ligeramente las galletas para que se asienten mejor. Y dependiendo de las medidas del envase, no dudes en recortar las galletas. Así de simple. Ahora, repetiremos estos pasos de nuevo. Perfecto. En la última capa, verteremos la tercera parte restante de nuestra crema de café. Y posteriormente, cubriremos con las galletas de barquillo. Pero ojo, en esta ocasión, las colocaremos en sentido transversal para que el postre pueda contar con una base sólida. A continuación, taparemos el relleno con el papel y lo llevaremos al congelador un mínimo de 5 horas. Recuerda, antes de desmoldar y servir, deja nuestro postre unos 20 minutos fuera del congelador. Después, retira el molde y también el papel que lo cubre. Alisa la superficie con una espátula. Y para decorar, lo mejor es cubrirlo con hilos de chocolate fundido y nata montada alrededor. Ya verás como nadie se resiste a probarlo. Si te ha gustado la receta, házmelo saber aquí abajo para seguir trayéndote más ideas como esta. Y yo me despido por ahora, no sin antes invitarte a seguir nuestra cuenta de Food and Glory, donde las recetas saben a gloria. Chao. Chao.